Hola, una pregunta. ¿Para qué redes sociales haces con tu video? ¿Youtube? ¿Qué es una pregunta? ¿Qué es bolista? Hola. ¿Quieren salir? Sí, a ver. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy tenemos la prueba en campo de las polémicas Nike Tiempo Legend 10 Elite. Una bota que en meses pasados causó muchísimo revuelo en redes sociales. De hecho, fue una bota que tuvo un recibimiento muy negativo por parte de los fans del mítico Silo Tiempo. Esta bota ya tiene en su haber 10 generaciones y es una bota muy querida, una bota bastante apreciada y una bota que se caracterizaba por ese upper de cuero de canguro con una calidad bastante elevada. Nike tomó la determinación de convertirlas en unas botas 100% sintéticas y obviamente que eso tuvo un recibimiento bastante negativo entre los fans de este modelo. Lo que yo les voy a compartir a continuación es mi opinión, mi experiencia después de haberlas usado, pero también me gustaría que ustedes participen en los comentarios y me digan qué piensan sobre este modelo y sobre todo qué piensan sobre la decisión que tomó Nike. Por principio de cuentas debo comentarles que es un zapato que tiene bastante calidad. No se percibe como una bota corriente, no se percibe como un zapato mal fabricado, todo lo contrario, es la típica bota gama alta de esta marca, la típica bota profesional que te vende la marca de Lesbush. No es un zapato que deje sensaciones como de bajo valor o de mala calidad en los materiales, todo lo contrario, realmente es un zapato bastante premium que te va a dejar bastante satisfecho con la compra. Si tú las comparas contra modelos recientes que ha lanzado esta marca, es una bota que realmente sí tiene un plus de calidad en el tema de ensamble, en el tema de calidad de materiales y en la sensación general que te transmite el producto. Incluso si tú las comparas contra generaciones previas de Tiempo Legend, que sí tienen upper de cuero, este zapato las va a superar en el tema del textil, en el tema de los materiales de la suela, incluso en el tipo de plantilla que presentan, tiene algunos aspectos que pueden resultarte más cómodos o que tú puedes considerar que son mejores en comparación de generaciones previas. Así que aclarando ese punto, realmente no es que Nike las haya abaratado o que las haya hecho unos zapatos más corrientes, simplemente cambió el tipo de material que usan en el upper. Este material no tiene ningún punto de comparación contra un upper de cuero natural, pero tampoco se parece al mítico Kangalai. Muchos cuando se enteraron que este zapato se convirtió en una bota sintética, pensaron que simplemente Nike las iba a fabricar en Kangalai. Pero este material no es para nada parecido, es un material un poquito más grueso, es un material que tiene una sensación de bastante grip al tacto, es un material que obviamente se percibe distinto a lo que ha sido el Teijin, que es mucho más fino, y es un material distinto, es un material que te va a aportar sensaciones positivas, te va a dar cierta sensación de armado. Yo creo que si lo comparas contra materiales de cuero natural, se asemeja un poco más en el grosor a lo que es el corte vacuno, y no tanto a lo que es el cuero de canguro. Es un material, repito, que tiene sus virtudes, pero no tiene absolutamente nada que ver con una bota de cuero natural. No esperes que la bota amolde a la forma de tu pie, tampoco esperes tener esa sensación de toque, es una bota sintética 100%. En el tema de la horma y la sensación de ajuste, es una bota que en general se percibe cómoda, se percibe bastante agradable, se siente un poco compresiva en la zona del empeine, no en exceso, pero sí que hace su trabajo este flyknit compresivo, pero en lo que es la puntera, sí que se perciben un poquito amplias, un poquito alargadas, un poquito planas. Yo creo que aquí en las imágenes ustedes lo notan perfectamente, es un zapato un poco extraño en lo que es la puntera. No te diría que es algo negativo, es algo que incluso tú le puedes sacar bastante provecho, para hacer la famosa cucharita o para levantar un balón. Esto te puede dar cierta ventaja, porque realmente si es como si tuvieras una espátula en los pies, más o menos es la sensación que a mí me dio. No llega a ser excesivo, no llega a ser molesto, realmente yo ni siquiera percibí ese sobrante al momento de probarlas, pero cuando tú palpas con los dedos, cuando presionas un poco en la punta, sí que notas que te sobra un poquito en esa parte. Como digo, no llega a ser molesto, pero dependiendo tus sensaciones, tu gusto, eso es lo que va a determinar si las eliges en tu talla habitual, o si vas a recurrir a media talla menos. Yo considero que si es una horma que te permite jugar con media talla, ya sea hacia arriba o hacia abajo, es decir, media talla menos o media talla más, más o menos te da ese margen de ajuste. Yo te sugiero que si usas vendaje o si utilizas calcetas gruesas o te pones doble calceta, básicamente las pidas en la talla que habitualmente compras en esta marca, no hagas una modificación. Pero si tú juegas con calcetas normales o si no te colocas vendaje, yo sí te sugiero que primero te las midas, porque tal vez sí te sobre demasiado en la punta y eso provoque que tengas alguna sensación incómoda. Fuera de ese aspecto, me parece que es una bota simplemente premium, es el típico gama alta, la típica bota profesional de esta marca. Hay poco más que decir, es un zapato que tiene buena calidad, que tiene buenos materiales y que lo vas a percibir bastante cómodo. El cambio en la suela, yo te diría que prácticamente también es imperceptible. Es una configuración de tacos distinta, pero mantiene esa esencia que venimos viendo desde tiempo Legend 6 más o menos. O sea, ha tenido muy pocas modificaciones, de repente varía un poco la forma de los tacos, pero la sensación sigue siendo excelente. Es una suela que se usa mucho a nivel profesional, son pocos los futbolistas que piden modificación de suela en este silo, cosa que no pasa por ejemplo en Phantom GX o incluso en Mercurial, donde futbolistas que patrocina esta marca, sí que piden otro tipo de suela que ha usado Nike en años pasados. En el caso de tiempo Legend, es más frecuente que tú veas a los profesionales usando exactamente la misma suela que a ti te venden. Así que es una suela de garantías, es una suela con buen nivel de soporte, con muy buena tracción y sobre todo una suela muy versátil para usarla en diferentes tipos de campo. Como punto fuerte, pues mantiene eso, mantiene la suela, mantiene las buenas sensaciones y también se percibe como una bota de buena calidad. Como puntos negativos, pues obviamente perder el cuero natural en un silo tan mítico, es normal que la gente no lo acepte del todo. La sensación de toque, la sensación de control, la sensación de golpeo son excelentes. Es un óper que tiene mucha textura, tiene un nivel de grip altísimo. En general, es un muy buen zapato. El error es haberles puesto por nombre Tiempo Legend 10. Si le hubieran puesto otro nombre o si hubieran dicho que es el regreso de CTR 360, este lanzamiento habría tenido muchísimo más éxito. Pero cuando tú le pones Tiempo Legend 10 a una bota que no es de cuero, es normal que a los fans no les guste nada. Para mí, muy buena opción de compra. Si les gustan, no lo duden. Realmente van a quedar bastante contentos. Pero si ustedes son fans de las Tiempo Legend de cuero, realmente es un zapato que no les va a gustar. Así que espero que este video les resulte bastante útil, que les haya gustado. Y nos vemos en otro. ¡Venga, mi madre! ¡Venga, perro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.